La realidad es esta, Gabriel. Soy una mujer casada y jamás me debí enamorar de aquí. Bendito sea Dios, las cosas se están arreglando entre tú y Emilio, Camila. Yo creo que podrían aprovechar este viaje para encargar a la ciguña, ¿no? Un Emilio chiquito sería genial. ¿Se les ofrece algo más, señora? Te puedes retirar. Permiso. ¿Y a quién se le ocurrió la idea del viaje? A Emilio. Entonces no se imagina que te fuiste con ese infeliz, ¿verdad? No. No, no sospecha nada, Manny. Eso me da mucha tranquilidad. Y supongo que no habrás puesto ninguna objeción, Camila. No. Aceptar fue idea mía. Camila, qué orgullo. Por fin entendiste lo que era tu deber. Sí. Entendí todo lo que tú me enseñaste, mamá. Entendí que la felicidad no existe. Y que la esperanza es un mal que se debe curar lo antes posible. Entendí que los sueños son solo eso. Sueños. Y que hay muchas cosas que limitan al amor. Como el deber, por ejemplo. Que en nombre del deber se tienen que hacer cosas muy dolorosas. Pero debes de estar contenta, ¿no? Estoy siguiendo tus pasos, mamá. Estoy repitiendo tu historia. Estoy profundamente enamorada de un hombre al que tengo que renunciar por estar con otro. Y te juro que no estoy nada orgullosa, ¿eh? Pues con el tiempo no estarás, Camila. Porque lo que ahora te parece sacrificio y renuncia, en un tiempo será tu mayor bendición. Y entonces te vas a sentir muy orgullosa de lo que hiciste. ¿Ah, sí? ¿Tú estás orgullosa? ¿Eh? No es lo mismo, Camila. Yo no estaba enamorada de un... ¿Qué? ¿De un criminal, ibas a decir? Yo solamente estoy muy contenta de que tu situación haya mejorado. Si tanto conoces de la renuncia y el deber, ¿por qué no me dices una cosa? ¿Por qué no me dices cómo le hago, mamá, para sacarme a este hombre del corazón? Para olvidarme del hombre que amo, ¿eh? ¿Qué? No sé qué te pasa, ¿eh? ¿Estás loca o qué? ¿Qué tienes? Camilo y Emilio se van de luna de miel Ya te enteraste Emilio me lo dijo Y no sabes, no sabes Todo lo que hice para contenerme Me salí a montar a caballo Regresé Pero no puedo dejar de pensar en eso Ay, ¿por qué tuvo que ser así, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser mío? Luciana, entiéndelo Emilio y Camila son un matrimonio Métete eso en la cabeza Lo más natural es que vayan de viaje No, lo más natural es que yo sea su mujer Y no que Camila le esté dando una oportunidad Cállate, que te van a escuchar ¿Qué me importa? ¡Que me escuchen! ¡Que me escuchen en esta casa! Que lo amo, mamá Es lo único que me importa No estoy avergonzada de estar enamorada ¿Por qué me pegas? Por estar enamorada Debería de darte gusto que su relación va mejorando Es la noticia más dolorosa que he recibido en toda mi vida Luciana, recígnate Emilio no te ama Sí, y tú tienes la culpa de eso Tú vendiste a tu hija Porque me convenía Sí, porque querías que alguien te mantuviera Por tener una posición ¡Basta de hipocresía, Luciana! No me digas que en el fondo no persigues tú lo mismo de Emilio ¿Tú crees que yo quiero eso de él? ¿Tú crees que a mí me importa esta hacienda? ¿Ocupar un lugar en la sociedad? No, mamá Yo lo amo, ¿no lo entiendes? ¡Basta, Luciana! Aléjate de Emilio Es todo lo que voy a decirte A mí no me importa Ni su dinero Ni su posición Ni la hacienda Yo lo amo Yo lo amo Y es lo más puro que se me quedó en mi vida Y es lo único que quiero Que él me ame Y no lo puedo soportar Y me siento destrozada Y tengo mucho dolor Y odio a Camila ¡La odio! Luciana Emilio es lo único que yo he amado en mi vida, mamá Es el único hombre Y siento que me estoy volviendo loca Porque no lo tengo Luciana, basta ¿Por qué no retomas la idea del viaje? Vete un tiempo largo Lejos No es lo más sensato Si te quedas aquí Te vas a destrozar poco a poco No creas que no me duele verte sufrir así Yo me estoy destrozada, mamá No he amado toda mi vida Si no lo tengo Me voy a morir Murk Godbord ¿Por qué no? Borrín ¿Por qué no? Muchima Bucha Luego Ray